Al principio, la Tierra era un hermoso planeta. Todo el mundo estaba cubierto de huellas verdes. Las huellas le daban vitalidad y le hacían el planeta más bonito. Pero poco a poco, el hombre, fruto de la codicia y del odio, la fue cubriendo de huellas rojas. Esas huellas destrozaban y dañaban la vida en la Tierra. Hay tres tipos de huellas rojas. La primera era una huella borrable, que la gente podía borrar fácilmente. La segunda era una huella casi imborrable. Hacía falta la ayuda de todos para borrarla. La tercera era una huella imborrable. Se quedaba para siempre. ¿Cómo quieres que sea tu planeta? Tu hogar. Tu Tierra. Tu casa. Tu mundo. Tu futuro. Tu vida depende de ello.